Nos viste crecer, soñar y llorar entre tus paredes Tanto ha de quedar, cuantas travesuras para recordar Algunos se fueron, otros aquí estamos Cada despedida se lleva un amor Se lleva un amor Y una nueva herida quedará marcada Desde esta ventana decimos adiós Adiós, adiós, adiós Rinconcillo de luz, castillo de luz Rinconcillo de tintín, nuestro hogar y familias Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias Nosotros sabemos que esta es nuestra casa Allí se respira toda la esperanza Y sentamos sueños que a veces se alcanzan Tus paredes mudas se llenan de magia Rinconcillo de luz, castillo de luz Rinconcillo de luz, castillo de luz Venu ya estás solo y te duele menos todo Rinconcillo de luz, castillo de luz Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias Rinconcillo de luz, castillo de luz De muchas razones y te duele menos todo Rimboncito de Tintín, nuestro hogar y familia Se echó todo de abrazos, de juegos y caricias Somos tramposos, mentirosos y nos acusan No somos malos ni somos buenos, somos lo que ustedes quisieran Somos rebeldes, justicieros, somos así Los tres busqueteros y si no alcanza el desayuno Comemos todo, no come ninguno Así lo quiso Dios, hey, hey Tan libres como el sol, hey, hey Podrero y estación y no hay nada mejor ¡Eso! ¡No hay nada mejor! ¡Todo juntos! ¡Así! Espera juntos cada mañana, algo de pan y una pelota Nada esperamos, no hay cosas nuevas Solo pedimos que hoy no llueva, vamos en banda de aquí para allá Somos los dueños de la ciudad, si estamos tristes en soledad Juntos podemos, no hay que olvidar Así lo quiso Dios, hey, hey Tan libres como el sol, hey, hey Podrero y estación y no hay nada mejor Así lo quiso Dios, hey, hey Tan libres como el sol, hey, hey Tan libres como el sol, hey, hey Podrero y estación y no hay nada mejor Las chicas solo quieren estarte novia No juegan con nosotros, parecen tontas Se miran al espejo, le hacen ojitos Le tomen su muñeca y hablan de chicos Los chicos solo quieren ponerte un beso Y contabes a todos que te lo dieron Tomarse una cerveza a escondidas Que traen a tu cine a ver prohibidas La edad del pavo Que linda es, que linda es Hacemos siempre Todo al revés Nos falta algo, no sobra un poco Solo queremos saberlo todo Hey, mi cuerpo cambia Hey, crecí de golpe Hey, me siento grande Hey, hey, hey Las chicas solo quieren estar de novias Las chicas solo quieren ponerte un beso De golpe todo es nuevo, miras distinto Y te encontras diciendo que necesito La edad del pavo Que linda es, que linda es Hacemos siempre Todo al revés Nos falta algo, no sobra un poco Solo queremos saberlo todo